Porque esto de la amnistía y que no se pueda parar la amnistía, a mí ya me está tocando la moral. ¿Se puede parar la amnistía? Claro que se puede parar. Lo que hay que pararse uno frente a estos cuatreros y decir hasta aquí se ha llegado. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que nadie esté hablando de que el Parlamento Español en su mesa, en la mesa del Parlamento Español, haya dado trámite a la ley de amnistía sin el informe jurídico del letrado mayor que ni lo ha firmado, sin el informe de los asesores jurídicos firmados y además de forma fraudulenta sin informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado? Esto está pasando en estos instantes y yo no veo que se haya montado un pollo de esto. Esto es una batalla que hay que darle hasta el final. Pero ojo, que ayer ya le adelantamos a todos ustedes que ya el Tribunal Constitucional sentenció respecto a la amnistía y dijo a las claras que en la amnistía no cabe la Constitución de 78. Eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional. Y es más, le voy a decir la ley en la cual era ponente Rodríguez Piñedro y la sentencia es del 25 de noviembre de 1986 y dice directamente a esta sentencia que la amnistía no puede afectar a la seguridad jurídica porque altera las reglas de sucesivos del ordenamiento jurídico. Lo dice directamente. Pero ojo, es más. Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional con el Partido Socialista haciendo referencia a esa sentencia dice que, lógicamente, el Tribunal Constitucional ya ha fallado y que no es legítima la amnistía con respecto a la Constitución del 78. Y hace referencia a esta sentencia. Esa antesentencia deja claro. Entonces la pregunta que se hace todo el mundo es cómo Pumpido va a meter esa bola dentro del Tribunal Constitucional. Y todo el mundo se hace la pregunta si ya hay una sentencia que dice que no cabe la amnistía en la Constitución del 78 si el señor Pumpido estaría cometiendo algún fraude de ley, algún delito. Y no veo a los partidos políticos que estén entrando por ese lado. Dice, no se puede ser, o sea, no se puede declarar Constitucional solo por una sencilla razón. Bueno, porque la amnistía es el perdón y la destrucción del Estado de Derecho. La negación del Estado de Derecho. No se puede declarar válida una amnistía cuando verdaderamente esa amnistía está beneficiando a unos pocos para que se libren de una serie de delitos de un golpe de Estado, de terrorismo, de robar, de malversar, de prevaricar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo caso, en todo caso que se admitiera la amnistía que no la admite el Tribunal Constitucional y no la admite esa sentencia diría que la amnistía tiene que estar bien fundada como puede ser la garantía de la convivencia. ¿Qué quiere decir? Esa sentencia deja claro que no cabe la amnistía dentro de nuestra Constitución pero además dice a las claras que esto tendría que ser para garantizar la convivencia. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, imagínense que hay un conflicto civil que Dios no lo quiera. Pues en ese conflicto civil lógicamente pues se podría aunque no cabe la Constitución se podría estudiar. Pero en ningún caso la amnistía podría caber cuando un gobierno la concede para favorecer a unos pocos a cambios de unos votos. porque esa es la clave. La clave es que la amnistía amigos que no cabe a la Constitución además nunca podría caber para que un gobierno sea elegido cambio de siete votos. Que ya es la aberración jurídica total que destruye el Estado de Derecho. Y algo más. ¿Le decimos algo más? No cabe la amnistía porque lo dice la Constitución y la Constitución habla expresa y tácitamente. La Constitución en su artículo 62.1 prohíbe abiertamente amigos prohíben los indultos generales. si está prohibido lo menos por supuesto está prohibido lo más. Y ya está bien que nos engañen y ya está bien que no hagamos un frente guerrero con todas las armas jurídicas que tenemos en nuestra mano para acabar con esto. Porque Sánchez nos está tomando por el pito del seno. Hay que actuar hay que actuar con contundencia con más bemoles y amigos como siempre digo que no les engañe ni Sánchez ni sus cuatreros porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.